Empezaremos desmontando lo que son tapas, asideros, tapa tercera, asiento, cofre... Todo tiene varios tornillos de diferentes medidas. Desmontamos el asiento con una llave de 10. Los asideros de atrás con llaves de 13. El cofre con llaves de 10 y destornillador de estrella. Vamos a tratar un problema bastante típico en estas motos de carburación. 125 Burma del 2003-2006, que es un ralentí muy inestable, provocado por un desgaste excesivo de la aguja de la carburación. 125 Burma del 2003-2006, que es un ralentí muy inestable. Una vez quitados los tornillos del colín, quitamos los tacos de hace en tope del asiento. Este tornillo es del cofre, lateral. Y podemos ir sacando tapas. Desmontamos los cables de la luz interior. El interruptor también, porque se nos será más fácil, nos ayudará a sacar el cofre y a poner el cofre. Hacemos un poquito de fuerza sobre las tapas laterales y ya tenemos el cofre. Entonces ya tenemos a la vista el carburador. Lo que tenemos arriba es un desvaporizador que va con dos tornillos. Esta moto estaba muy tocada y tenía tornillos de todos tipos y todos los colores. Pero en principio la huesta tiene que tenerlos todos iguales. Desplazamos el desvaporizador y ya nos encontramos con la tapa superior. Esta tapa la quitamos con dos tornillos de estrella. Y ya nos aparece el muelle con la membrana y la aguja. Ya vemos rápidamente el desgaste. Sacamos el muelle. Sale todo hacia arriba, no hay ningún problema. El trípode de plástico que hemos visto en el muelle tiene que ir en la parte inferior. Lo que pasa es que se sube. Ya vemos claramente el desgaste de la aguja. Veis la aguja vieja, la aguja nueva, la diferencia que tenemos abajo. Volvemos a montarlo todo. Primero la aguja, luego el muelle con el plástico que hace de tope de la aguja. Lo colocamos, tiene una posición, no nos podemos confundir. Membrana. Y volvemos a poner la tapa. Como veis es una operación bastante sencilla. La aguja la compramos en Suzuki y nos costó 13 euros. Y nos solucionará el problema de relente inestable. Y volvemos a montarlo todo. Primero la tapa. Luego el desvaporizador. Y ya vamos montando tap, cofre. Lo puede hacer una persona. Nosotros lo hicimos en todo para hacerlo un poquito más rápido. Pero se puede hacer una persona tranquilamente. Volvemos a poner la luz interior del cofre. Y empezamos a montar colín. Con sus asideros. El interruptor de la luz interior del cofre. Y empezamos a atornillar el cofre por todos sus tornillos. Que tiene cuatro más los dos laterales. Que son de estrella. Con esto dejamos fijado el colín. Este es otro tornillo del cofre. Con una llave de 10. Una de 13. Y un destornillador de estrella. Deberíamos hacer casi casi toda la ópera. Se trata de con paciencia ir montándolo todo. El mismo proceso que de desmontaje. Estas grapas son un poco complicadas de poner. Aunque son muy fáciles. Pero tiene que coincidir bien el agujero. A veces nos puede quedar el cofre un poquito para adelante. Un poquito de atrás. Y finalizamos todo el sistema montando el asiento. De esta manera tendremos un ralentí estable. Evidentemente bastante menos consumo. Porque al no tener buen ralentí tenemos que aguantar un poco con el acelerador. para que no se nos pare. Y eso al final es consumo. Última tapa debajo del asiento. Y listo. Nosotros no tocamos nada de ralentí ni nada. Simplemente cambiando la aguja ya conseguimos un ralentí bueno. Bueno pues ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado espero que le des al like. Que lo compartas con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.